En esta oportunidad les traigo música desde la ciudad de Bogotá. Les voy a presentar a Joan Hernández, quien nos va a presentar el lanzamiento, su primer lanzamiento musical. Te deseo lo mejor, mi hermano Joan. Bienvenido a las cámaras del canal CDC. Muchas gracias por la invitación a todas las personas que me están apoyando. Aquí Joan Hernández para todos ustedes. Bien, Joan. Hablemos del lanzamiento. Te deseo lo mejor. ¿De qué se trata? Bueno, la canción de Te deseo lo mejor se trata de una decepción amorosa que tuve aproximadamente hace como tres años. Tenía una relación a distancia. Tú sabes que eso es algo complejo. Pero bueno, la tuve. La chica era Bucaramanga. Duramos realmente muy poco, pero por situaciones de lejanía, complicaciones en la relación, bueno, hubo una ruptura. Pero la verdad fue como ese primer amor que tuve. Entonces, claro, me dio duro y fue donde nació como esa inspiración de Te deseo lo mejor. Porque como quien dice por ahí, o sea, se alejó sin dar alguna explicación ni nada. Entonces, pues, de eso se trata la canción. Se trata la canción de que la chica, pues, obviamente, le hace daño a uno y que, obviamente, así uno haga las cosas muy bien en la vida. No siempre sale las cosas como uno quiere. Entonces, traté de que la gente también se conectara con la canción al escuchar esa historia. Como que, oiga, eso también me pasó a mí. Entonces, qué chévere. Y ha pasado ya con dos semanas de lanzamiento. La canción ha tenido un buen aprecio por la gente. Que te hablaremos de la producción del video. ¿Con quién estuviste? ¿Quiénes participaron? Bueno, en la producción del video, pues, tuvimos lo que es el equipo de trabajo. Empezando, pues, con mi agrupación musical que se llama Banda 7. Los quiero saludar también a Banda 7. Con ellos yo estoy trabajando hace aproximadamente cinco meses. Hace poquito estuvimos también en el canal RCN, porque creo que bueno, la novela de Te la dedico. Aparte de eso, también con las personas que me ayudaron con lo que es la producción del video. Nicolás, también de Naníes, por ahí, que también me está escuchando. Muchas gracias ahí por el video. Eso lo hicimos en un pueblito por acá, en Cundinamarca, llamado Choachi. Lo hicimos por ahí en un pueblito. Lo que es la locación. La locación, discúlpame. La locación fue en una parte como muy mexicana. Un bar como con un estilo mexicano. Y queríamos buscar eso. Algo fresco. También, pues, con lo de la temática de la historia. Algo parecido a lo que me haya pasado. Unos momentos agradables. Con lo que era con la modelo. Redes sociales, Joan. Para que la gente te siga. Redes sociales, Facebook, Instagram. Joan Hernández Música. Joan Hernández J.O.A.N. Como dice, te deseo lo mejor. Dice, te deseo lo mejor. Que te vaya muy bien. Aunque pagues con traición, con otro tendrás calor. Y que todo del ayer te borre de nuestra piel. Y que tú nunca sufrás, mi hermosa mujer. Muy bien. Joan, muchas gracias por haber estado con nosotros en Canal CNC, promocionando tu canción. Igualmente, muchas gracias por abrirme las puertas. Muchas gracias. Y de mucha música. Entonces, pues, aquí estamos en contacto. Que envidia saber, que tú estás con él. Como me duele, que esto esté en el ayer. Tengo que aceptarlo, que yo fui el perdedor. Y destrozada mi alma, digo adiós a este amor. Música.